En el último capítulo de Silent Spring Seguridad Ok Soledad Soledad ¿No estás? ¿Eres tú? Sí, otra vez ¿Veis? ¿Qué estás haciendo? Estoy intentando modificar también Están para ser bueno Jejejeje Ja 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 ¡No vas a poner conmigo! Ay, pero ya te ves Recientísima, me cansó mi Bueno, sí Me han compiado un poquito Sony Fintel Si hay un... Si, ya sé Escribimos en un super mega directo El otro día Es verdad Mmm ¿Qué? ¿Esto qué es? Voy a llamar a Sonic Mejor ¿Qué? Tiri 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 Takase ¿ Santo? ¿Qué quieres ahora? Hay que encontrar con el新 campeón Hay una copia Ah bueno Ahí voy Ya vencía Metal Salo te oigo Ok, esto es la venganza, creo, de metal. Aviso, este capítulo se llama venganza de metal. Bueno, cobraré venganza. Ahora sí me voy a morir. Y tú me ganás. ¿Por qué? Sí, bueno. Bueno, metal, ya te ganó. Ya te gané una vez, te voy a ganar dos veces. Pero tal. Eso tú, suele. No, no, pero qué, no. No, por favor, let me maté otra vez. Sí, 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 ya te maté una vez, metal. No, 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 no. ¿Qué le dan di siete? ¿Qué? ¿Qué le dan di siete? ¿Cómo? así player y 7 instancia por 1 No metan, no metan, no metan, no metan, no metan No metan, 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 no metan no me van a ganar esta vez No me vas a ganar. Otra vez solo me quitaste algunas cosas a otra vez, para hacerme lo más difícil. Ahora no, Metal. Ahora yo soy primero, Metal. ¿Qué? ¿Tú eras primero en teoría? Yo soy primero. Muy mal. El señor del mar me viene. ¿Qué? ¡Matado! ¡Ya! ¡Te voy a matar por segunda vez! ¿Me ha visto? Voy a enloquecer un poco más de un segundo. Pa, 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 xd. ¿Qué? ¿Qué dijiste? ¿Qué me ayudé? Ya me ha enlojado. ¡Oh! Ahora sí voy a enlojar, alojar. Ah, 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 aquí hay. Sí,í,í,í, ¡Me venimos! ¡Qué bonito, pero Instá背é! ¡No hay t MICHAEL! Doritos, ya ! Sí,í, ¡Happa! Ouísimo,ран vos! ¡Qué gracioso! ¡Qué gracioso! ¡Qué gracioso! ¡Qué gracioso! ¡Qué gracioso! ¡Qué gracioso! ¡Metal! ¿Vamos a ver cómo te quedaste? ¡Mamito! ¡Metal! 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 ¡Metiad! ¡Metal! 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 ¡Nad! ¡Nada! 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 ¡Eso Ihr Vor! ¡Blossi! ¡Y osi! ¡Gracias! ¡Cuando ya no tuvieras menos! Ahora me estás hablando, si te gusta pelear o no, si me gusta, es que siempre ir contigo. ¿Qué? ¿Qué es eso? Voy a verlo. Voy a verlo, a ver. Sí, 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 sí. ¡Alzado por ti! Pero voy a tener más enemigos, pues, Elman fue el primer. El segundo fue él, y empezaba a sentarme. Y después, lo voy a tener más. ¿Con nadie te había acompañado estas peleas hoy? ¿Con nadie vas a tener? Ah, sí, 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 qué miedo, mirá. A ver, Elman fue muy golpeado, mirá, como... Por tantas caderas ni has hecho, se golpea, ¿no? Bueno, ya, con su bien, el segundo mapa, los vemos. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Yíí! ¡No, no! ¡Suscríbete! 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 Caca, es su apellido Caca. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Se convirtió el Fulver Zoric? ¿Qué? ¿Te has convirtido el Fulver Zoric? ¿Qué? ¿Qué?